All Might Izuku, es el verdadero All Might, no me lavaré las manos por el resto de mi vida Basta, es hora de ir a casa All Might, me convertiré en el mejor héroe y te superaré Ay, qué quieto, lo estaré esperando Por favor, sé mi padre, ¿qué? Ay, qué cosito tan bonita Bueno, si tienen alguna duda acerca de mi trabajo, pregunten con toda confianza ¿Alguna vez ha ahogado a un villano en el mar? All Might, no ¿Y no sería una buena idea ahogarlos? No, creo que lo sea Cachan, All Might jamás haría tal cosa ¿Y no cree que sería buena idea ahogar a Deco en el mar? Ay, no, pobrecito Sobresalto, quiero vi... piénselo bien, quiero vivírselo, ruego Tranquilo, chico, no voy a hacerlo Ay, pobrecito Oye, Bakugo, ¿esos collaras están hechos con dientes de dragones que tú dominaste? No La mitad de estos son los dientes de leche de Kirishiba Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Gracias.